Hola, ¿qué tal, amigos de Mesa de Zona de Juegos? Un lunes más, un lunes más aquí en Zona Franca. Y, pues, ¿qué les digo? Vamos a hacerlo especial. Un lunes más de confederaciones. Ya se nos acabó la Copa Confederaciones ahora sí de este año con una participación de la selección mexicana que, pues, creo que deja mucho que desear, ¿no? No sé ustedes qué piensan. También tenemos a nuestro, bueno, primero que nada, déjenme saludar porque ya me iba yo de corrido, a mi amigo, compañero, Javier Bravo. ¿Qué tal? Javier Bravo. Bien, ¿qué estamos? Estamos con Luis Omar Morales, que nunca se fue, nunca se fue. Y también a Luis Castañeda, lo tenemos vía telefónica. Luis, ¿qué tal, cómo estás? Está llena para empezar la semana. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis. Pues ya, listos y preparados para comenzar con este programa de Copa Confederaciones. Y, pues, ¿qué les parece si empezamos con el que está lejecitos, que es Luis? Luis, pues, ¿qué te parece la participación de México cómo la calificarías en esta Copa Confederaciones? Pues, más lejecitos quedaron las ilusiones que teníamos, Octavio, Javier, Luis Omar, y amigos que nos escuchan en Zona Franca, de pensar en que México podría alcanzar una final. Y es que, bueno, me parece que en sus propios botines quedó la frustración de este sueño, luego de que tuvo esta selección a lo largo de toda la Copa, picos futbolísticos muy altos, donde mostraron cosas interesantes, donde parecía haber juego de conjunto, donde parecía mostrarse cierta solidez, no digo en la defensa, pero sí en las líneas ofensivas, y de repente vimos picos y depresiones bastante notorias a lo largo del nivel de juego, y desafortunados momentos como el que vimos el pasado domingo durante la definición por el tercer y cuarto lugar, donde le empatan a México en tiempo de compensación, y luego en el tiempo estos terminan por arrebatarles el tercer sitio. A mí lo que me sorprende mucho, no sé qué opinen ustedes, es el comportamiento de Juan Carlos Osorio, quien me parece se está desesperando, empieza a tener algunos momentos de demasiado estrés, y es que las cosas y los cambios y los planteamientos, pues no terminan por salirle dentro del terreno de juego. Pues así es, ¿no? Sorprendente, desde aquel momento en el que hizo el comentario de Mother, todos sabemos qué sigue, me parece que efectivamente está perdiendo mucho la compostura, y pues la tranquilidad que le había caracterizado como técnico nacional. Luis Omar, ¿qué te parece? Precisamente hablando del técnico, tú lo defendías a capa y espalda, y los sistemas, y Osorio, y es mi viejo viejo. A ver, a ver qué pasó. Yo creo que en lo deportivo, me parece que son exageradas las críticas, en lo deportivo exclusivamente, porque me parece que México, si bien sufrió lo mismo de siempre, que lo han sufrido todos los entrenadores, ya sean mexicanos, argentinos, serbios, colombianos, pues les ha pasado lo mismo, siempre a México le hace falta dar ese último estirón, así que me parece que Juan Carlos Osorio hizo bien su trabajo, sí resulta tal vez un poco muy polémico esta situación de las rotaciones, me parece sobre todo en casos específicos, no todas las famosas rotaciones me parece que han estado equivocadas, salvo los casos tal vez, por ejemplo, de Carlos Alcedo como lateral, o Diego Reyes también como lateral, porque lo llevó... Giovanni, que no venía jugando nada. Exactamente, Giovanni, el caso de que no haya utilizado a Carlos Vela, cuando vimos que contra Portugal, pues se convirtió en el... pues en el revulsivo que necesitaba el equipo mexicano, entonces eso sí me parece que sí es criticable, pero me parece que Juan Carlos Osorio no hizo una mala labor, me parece que hizo lo suficiente con lo que tenía, porque también hay que reconocer que aunque Alemania pues tenía no una selección B, sino pues tal vez los jugadores que no son la primera opción en cuanto a... Pues eso es una selección B. No, 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 porque realmente pues son de primer nivel los jugadores. Pero ni siquiera son de banca a veces ninguno de los que llevaron. No, no, son de la liga, de la liga alemana. Bueno, pero hay que considerar también que son jugadores muy jóvenes, o sea, no podemos decir una selección B haciendo, menospreciando la calidad de los jugadores. Fue una selección mayor, así como la de ahorita México en Copa Oro, no podemos decir que es B tampoco, porque es una selección en competencia de calidad A, no de acuerdo a FIFA, son partidos oficiales. Entonces, en ese sentido me parece que México hizo lo que le alcanzó. Sí tuvo contra las cuerdas a Portugal, le hizo falta ese último estirón, que me parece que no fue tanto por lo que hizo o dejó de hacer Osorio, sino es por, me parece que es una cuestión de mentalidad del mexicano. Lo que sí me parece que es criticable para Juan Carlos Osorio es la actitud que tuvo ante el cuarto árbitro. Eso sí es deplorable. Contra las cuerdas no me parece tanto, porque en el segundo tiempo, yo le conté a Portugal mínimo cinco jugadas donde le tiran a Memo Choa dentro del área chica, le rematan de cabeza y les falta la contundencia, y al final es una genialidad, si se puede decir así, entre comillas, de Pepe que le gana la marca, si no mal recuerdo, es... Juan Moreno. Moreno, Héctor Moreno, que por cierto al final de la Copa tuvo varios errorcillos. Javi, ¿tú qué te parece? Porque antes de comenzar la Copa decíamos que era la mejor selección mexicana en cuestión de jugadores europeos. ¿Te parece que no? No, no, no. Con lo que pudo. Con lo que pudo. No, no, no. A ver, yo creo que me ayudo... Quiero ser muy claro. Aquí el asunto es que me parece que Luis Omar está siendo demasiado anuente con Juan Carlos Osorio. Tiene que haber una cuestión muy, muy, muy concreta. Lo que acabas de decir, precisamente lo que acabas de mencionar, que salvo el caso de Carlos Vela, salvo el caso de Javenio Santos, salvo el caso de la Defensa, Juan Carlos Salcedo, vamos, lo que ocurrió con la selección, esta selección mexicana, no tiene que ver con una cuestión de siempre nos pasa, o le pasó lo mismo que a los demás. Hay una cuestión muy concreta. El volumen de fútbol que tiene esta selección no es el que tiene, o no es el que tuvo, si nos referimos a otras selecciones. No es el volumen de juego que tenía Manuel Lapuente, Lavolpe, quizás otro... Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Aunque no se parecen en nada. Es decir, es una selección mexicana que no tiene claridad al frente, no tiene volumen de llegada. Eso se tradujo también en el volumen de los goles, y hay que ver qué goles. Vamos, el gol que logra con Portugal es un autogol. El gol que se logra con Alemania es un disparo excepcional. Una genialidad de Marco Fabián. Excepcional de Marco Fabián. Que por cierto, ya después no lo juntaron. A ver, pero... Vamos, realmente los goles de la selección mexicana durante esta Copa Confederaciones, la gran mayoría, la gran mayoría, perdónenme, son circunstanciales. Y la defensa adoleció muchísimo en cada partido. Fue el punto débil de esta selección mexicana fue la defensa. Porque esas rotaciones, que aunque solamente se le asignan a Juan Carlos Osorio, se imprimieron precisamente en la línea defensiva, la línea más sensible que históricamente ha tenido la selección mexicana. Que en algún momento, de alguna manera, se vio bien en algunas etapas de los últimos, yo diría, 15 años. porque estaba un Rafa Márquez, creo que esa es una gran diferencia. Rafa Márquez ya no está. Todavía está, amigo. Bueno, está de salida. Pero juega muy poquito. Todavía está. Juega muy poco. Está casi de salida. Ya no es lo mismo los tres moques que tenemos que... Hubo 105 minutos, Rafa Márquez. Vamos. Tantos años después, ¿no? ¿Y por qué seguimos dependiendo de él? Entonces, aquí yo creo que hay que juzgar a la selección mexicana en su forma de juego todavía adolece mucho. Juan Carlos Osorio sigue dando muestras de que todavía no logra sustanciar una forma de juego que le dé al menos claridad al frente. No tuvo ni claridad ni al frente ni claridad en la defensa. Vamos, recibió cuatro goles los alemanes porque los alemanes así lo quisieron. Sí, nomás le metió un poquito a la acelerada. Pero a ver, vamos a dejar que Luis Omae porque creo que lo dejamos a la mitad. No, pero antes yo creo que también Luis aproveche porque bueno, también nosotros estamos aquí. Primero, defiende que Luis comente qué pensaba. Yo nada más dije que contra las cuerdas de Portugal porque al minuto 91 se le iba ganando uno por cero. Entonces, Portugal se tuvo que, Portugal estaba prácticamente en el suelo. Por eso me refiero con el volumen de Pueba pero a final de cuentas México estaba arriba en el marcador que es lo que importa al final de cuentas. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Estamos siendo muy malos con Osorio o Luis Omar está siendo muy blando? ¿Tú qué piensas? No, sí creo que Luis Omar le están afectando las lluvias. Está muy blandito. No, no puedes decir que Osorio no hizo malas cosas cuando en tu planteamiento de semifinales Alemania te hace dos goles en ocho minutos. No puedes hacer bien un planteamiento táctico cuando Portugal te saca un partido que tuviste 90 minutos para manejarlo. Tuviste una ventaja de más de 60 minutos y te terminas la última jugada por empatar. No puedes hablar de un buen trabajo táctico cuando eres una escuadra que recibe nueve goles en cuatro partidos y eres una de las peores defensas de un certamen con el nivel de juego que tienen algunas selecciones. Yo también pienso que Juan Carlos Osorio los resultados lo comienzan a condenar y es que hablamos de victorias sencillas contra rivales de la confederación y de la CONCACAF pero cuando te enfrentas a rivales poderosos te pasan por encima como lo hizo Alemania como lo hizo Chile en su momento y yo no sé entonces si a Juan Carlos Osorio le comienza a entrar el nervio de cara al mundial porque las eliminatorias se está cumpliendo y de forma tranquila se está calificando al mundial pero cuando vengan los momentos importantes me parece que de acuerdo a los antecedentes que tenemos ni él mismo está tranquilo con el esquema táctico y el sistema de juego que él mismo está tratando de implementar en esta selección. Por ahí se le está poniendo brava la cosa y a mí me parece que es por eso pues que estamos viendo los desplantes de un tipo que en esencia es tan mesurado como Juan Carlos Osorio. Yo lo que creo es que pues viendo el historial de derrotas de Juan Carlos Osorio con la selección mexicana pues como lo comentas Luis o sea son selecciones que a luces son superiores a la selección mexicana al caso de Chile que tal vez históricamente no lo es pero en la actualidad Chile lo podemos considerar como una potencia por el nivel de juego que tiene exactamente pero contra Alemania o sea son derrotas pues que han sido selecciones netamente superiores y donde pues se le tiene que exigir demostrar esa autoridad que compita no compitió contra Portugal compitió pero Portugal perdió pero compitió pero también Portugal es el campeón de Europa pero mira mucho influyó y finalmente Portugal le terminó haciendo lo que México le había hecho en la primera ronda o sea Portugal se iba a llevar el primer partido como dices México estuvo contra las cuerdas y a lo mejor estaríamos hablando de otra historia si no metió ese gol de último minuto y luego señala por ejemplo lo de los goles si recibió nueve goles en cuatro partidos pero también cuántos goles en la primera fase los goles fueron jugada elaborada creo que la imagen que deja México los dos que armaron contra Nueva Zelanda los dos se le puede justificar porque entonces que podemos esperar en el mundial donde le toque un grupo donde esté Holanda es que esa es la realidad del fútbol mexicano Brasil donde esté Argentina no se puede justificar en eso porque precisamente el trabajo del entrenador es sacar adelante a la selección o sea nosotros porque piensan es que como aficionado al fútbol tienes que creer no la realidad es que como aficionado al fútbol tienes que exigir y la responsabilidad es como convencer no y estamos lo que estamos haciendo digo está bien que no está de acuerdo Luis Omar yo lo que voy yo lo que no no estoy del lado de Osorio yo lo que voy es que pues realmente o sea dime la verdad eres un auxiliar técnico ya me llega ahí la quincea no yo lo que voy es que realmente con las elecciones que México ha tenido que mostrar su superioridad pues lo ha hecho contra selecciones que son superiores a México pues es donde le ha costado a la selección mexicana se vio en esta copa confederaciones y pues consiguió hasta donde le pudo le pudo dar que hay que exigirle obviamente hay que exigirle no pero tampoco creo es como para crucificar a Juan Carlos Osorio y decir lo que es porque tú estás hablando de o sea precisamente estás diciendo o sea no estaba enfrentando al mejor Alemania que va a pasar el día que juegue contra la mejor versión de Alemania le meten siete cuatro en ocho minutos que pasó Luis le van a meter cuatro en ocho minutos el día que jueguen lo que sucede ahorita se multiplica es eso o sea básicamente y bueno precisamente como se nos está acabando el tiempo de confederaciones nos estamos yendo sin analizar precisamente a la Alemania campeón del mundo Luis ¿qué le pasó a Chile? pues más bien me parece que se atravesó enfrente de ellos un tren que tiene ciclos y ciclos mundialistas haciendo bien las cosas y que lo hemos escuchado hasta el hartazgo en todos los medios y de todos los analistas pero que me parece es la gran receta del éxito para Alemania podrás poner a la escuadra alternativa o juvenil o veo como le queramos llamar a competir en confederaciones y asusta al propio bicampeón de Sudamérica podrás competir a tus elecciones sub 20 sub 21 y son campeonas del mundo te vas a jugar el mundial y eres campeón del mundo es una forma de trabajo y un esquema que tienen bien dominado donde ya se tiene una metodología aquí en México seguimos cortando ciclos y tenemos condiciones distintas y por eso tenemos resultados pues que me parece tan bipolares valga la expresión pero Alemania lo de Alemania es consistencia lo de Alemania es trabajo y lo de Alemania es talento bien encauzado así de simple le sacaron el partido con un solo error de los chilenos lo mandaron a guardar y se llevaron el título a su casa dos cosas en ese aspecto primero Alemania si fue una muy buena selección pero ojo la final la ganó con un error de Chile y en los últimos minutos Chile estuvo encima de la selección de Alemania y otra cosa mencionas Luis el trabajo de los alemanes que bien lo comentas es un proceso largo que se ha tenido confianza en Joaquín Lowe después de que estuvo como asistente de Jürgen Klisman mencionas lo de los procesos que allá no se cortan pues es lo que estamos señalando con Juan Carlos Osorio yo si estoy pidiendo que lo corren es que tampoco es exactamente lo mismo como criticas como criticas cuando me parece que es demasiado eso de decir que un proceso a largo no pero es un trabajo que se está haciendo con Juan Carlos Osorio por eso no es el resultado que se deseaba porque a todo mundo le gustaría quedar llegar a la final quedar campeón pero se quedó en el cuarto lugar de la Copa Confederaciones se consiguió lo más importante que me parece que era pasar la primera fase 4 de 8 oye está bien pero también cuando inicias un proceso también tiene que ser una persona también que te dé cierto parámetro cierto estándar de calidad o sea tú ves tú ves yo digo que Juan Carlos Osorio alcanza a tener lo suficiente me parece que un proceso que se debió haber respetado y quizá hubiera dado resultados el de Miguel Herrera a lo mejor a Víctor Manuel Bucetich que son técnicos que conocen el medio que saben manejar las herramientas con las que están trabajando pero no es requisito que conozca el medio pues tal vez debería hacerlo debería hacerlo porque ayuda eso sí estamos viendo que él viene de ser auxiliar de clima o sea conoce completamente el medio sabe las entrañas de la liga alemana de los jugadores pero no es obligación que lo conozca pero mira los resultados cuando sí lo conocen es que es a lo que voy también yo creo que también se puede llegar hablamos de mundos diferentes en el fútbol mundial o sea no podemos vamos yo creo que sería mucho pedirle a la Federación Mexicana de Fútbol que establezca procesos como los de Alemania son ejemplares y a eso debemos de aspirar yo para cerrar nada más el tema de la selección mexicana es el último comentario que hago al respecto porque nos estamos regresando ya estamos con Alemania Javier a ver dale lo digo porque aquí lo refiere Luis Omar yo se lo pondría así consiguió exactamente lo mismo que la selección de Ricardo Antonio la golpe en el 2005 ok las formas no fueron las mismas dime textual que esta selección jugó igual de bien que esa selección 2005 entonces estás viendo una omisión estás viendo un déficit de nivel de fútbol pero ese déficit no viene con Juan Carlos Osorio ese déficit viene desde los procesos anteriores que he dicho por ti tenemos el video de hecho tiene la mejor selección mexicana de los ah claro tú lo dijiste tiene la mejor selección que era la golpe yo dije que era los mejores jugadores yo dije que era la mejor selección mexicana que podía armar en este momento en la actualidad no dije que era la mejor de cuántos años no 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 tiene más jugadores en Europa ni que tiene no es la mejor bueno pero jugó mucho mejor la de 2005 no ah la de 2005 sí bueno ese es el déficit en el nivel de juego que estamos observando pero insisto en esta selección ese déficit no viene con Juan Carlos Osorio viene desde mucho antes que llegara el déficit el responsable ahorita es Juan Carlos Osorio no pero ese déficit que tú hablas viene desde Sven Goran Eriksson viene desde mismo en este momento no 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 Sven Goran Eriksson estuvo en el 2008 y la golpe estuvo en el 2005 en este momento el proceso está a cargo de un responsable que se llama Juan Carlos Osorio tiene un cuerpo técnico yo lo que voy es que ese déficit que tú hablas viene desde hace 8 años bueno y por eso pero precisamente el trabajo de Osorio es haber corregido y cambiar precisamente esos parámetros en qué lugar se quedó la copa confederaciones pasada ni siquiera se calificó entonces hay un avance o no no porque no porque hay un retroceso de los demás por eso hay un retroceso comparación a Ricardo Lavolpe pero en comparación a sus últimos de los rivales me refiero hay un retroceso en comparación de Lavolpe pero hay un avance en comparación de los antecesores de Juan Carlos Osorio es que yo no quiero pensar qué pasaría si fuera el Honduras que vino y le ganó a México en el Azteca o Panamá cuando estaba también en el nivel que estaba también ha habido un déficit de los rivales de México y creo que eso también influye para que Osorio se esté viendo muy bien y con ese comentario y porque yo tengo el control nos vamos a ir a unos mensajes Luis por favor no te vayas porque ahorita regresamos de otra tristeza que es el León que perdió sus dos partidos de preparación no te vayas porque ahorita necesitamos tu opinión como tú digas Tau ya dijiste que tienes el control ok en un momento regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!